Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft, esta vez en el sistema administrativo Premium. Aprenderemos cómo crear los depósitos y almacenes. En el módulo de administración, menú de archivos, opción, depósitos, almacenes, aparece una pequeña ventana que nos muestra los parámetros que debemos indicarle al sistema para guardar los depósitos o almacenes que posteriormente utilizaremos en las otras opciones que el sistema Premium nos ofrece. Bien, lo primero que debemos establecer es un código, un nombre, la ubicación y un responsable. Indicar si es activo o no y grabamos. Ahora, hagamos. Alquilar es un depósito de RMA. Ah, estamos indicando que es un depósito de Retour Material Authorization. Quiere decir que este depósito al momento de crearse, el sistema sabe que este depósito es un depósito creado para el material dañado, para el material defectuoso. Y finalmente podemos decir si está activo o no. Cuando nosotros decimos que es un depósito de tipo RMA, que son, como les dije, depósitos de artículos que están en garantía, que están dañados, automáticamente se tilda como no. ¿Cómo que no está activo? Porque son depósitos pasivos. Bien, una vez satisfecho con todos los parámetros, le damos a grabar. Y de esta manera se crean un depósito de almacenes. Muchísimas gracias por utilizar el PremiumSignal. Hasta la próxima.